Hola Hola ¿Cómo estás? Hola 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Qué edad ya tienes? 9 años ¿Cómo se llama? Hola Aris Leyo ¿Cómo estás? Hola Hay niños Mírate algo Mira esto Esto lo manda una doctora Hay para niños marrones Hay para la gente La mayor cantidad que hay ahí es de las niñas Tú sabes decirles de ellas ¿Estás bien? No te preocupes También No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ahora no Mi amor pero es una silla bonita para ti Vengas Vengas a ver ¿Vengas a ver? El mamá mi amor Vengas a ver Vengas a ver Porque sientes con las niñas Claro Vengas a ver Para que te sientan bien Eso mi amor Entonces no te vamos a llevar nada No Niña Mochie tampoco Mira qué linda ¿Cuál es el niño ahí? Ella no tiene cámaras, para tu acotar. Ahí que tú la pones en esta área. ¿Una silla de bachí, cómo tú la manejarías? Según yo voy a saber, sería medio incómodo para ti, pero si tú crees que tú no necesitas, tú no me vas a saber. La semana pasada se hizo por aquí una jornada de dando comidas con Javier Bonilla, un bachébolista, Piráñez 047, y el servidor José González Selpilla, ayuda a la persona de esta zona. Se te preguntó a ti, ya que se vio la niña, si tienes algunas necesidades. Hasta ahora te pones y a pocas ayudas. Entonces, mira que bendición y mira que moriría. Automáticamente, Piráñez subió el video y lo pone en YouTube. Apareció en medio de 24 horas aparecieron tres personas para ayudar. Entonces, le traemos ayuda. Gracias a Ramón, a Ramón Reyes y a Mario Mota. Ramón Reyes y a Mario Mota se le agradece por su ayuda, se le agradece que lo hacen desinteresadamente a través de nosotros. Y son personas que se van sumando a la causa, personas que siguen ayudando, así como otras personas que también se le agradece grandemente de corazón. Sigamos ayudando, señores, causas como esta, personas que necesitan que escasen de ayuda, que nadie llega y nosotros sí lo podamos hacer. Gracias a Piráñez a la 47 por postar esos videos y mi amor, dar las gracias a las personas que te ayudan. Vamos a... a ver que algo, espérate. Bueno, yo junto a todos, los míos junto a todos. Sí, aparte de con ayuda para la niña. Te mandan a los otros personas que me hicieron, Ramón Abreu y Ramón Reyes y Mario Mota. Muchas gracias por confiar en nosotros, que haremos siempre la orden, a la disposición para cualquiera persona que quiera seguir ayudando a los demás. Estamos aquí, mira, te mando besos para allá arriba hay más personas. Tú sabes, te mando besos, él se mandó besos a los demás. Te mando besos a ti, a la medicina y para ir cositas más, tú sabes, que están involucradas a la situación de un señor que está por ahí y una señora que tiene algo, un pie y dos señores que son ciegos. Exacto, me traigo para allá ahora. ¿Tú crees que necesites una silla de rueda para niña o...? Para ti, ¿qué más gusta? ¿Una silla de rueda o algo para tu apartada? Para latín o para la niña? ¿Qué te gustaría, mamá? No, porque tú sabes, pero tú necesitas más para tu mujer. Porque a ella en realidad ya no le gusta la silla de rueda. No. Como un cochecito, una punita, una punita. un coche, un coche. Ah, un coche. Ok, tú también está bien. Pero vamos a notar, tú sabes, para que no entendí. Porque a más personas también, gracias a los demás. No, así que me llevan. Sí, vamos a ir. Muchas gracias. Si no nos quiera, vayan. Adiós. Adiós, eso no es nada más. Eso no es nada más. Adiós, adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! Hola Señor El otro día Se vino por aquí junto a Javier Monilla Y a Piraña 04 Y junto a la Piraña Haciendo una donación De comida Para ustedes unos vibres Huevos, cosas y salame Haciendo una comida y ustedes dijeron que necesitaban Una mano de ayuda De personas que se han olvidado de ustedes Que no llegan aquí Entonces el video se posteó Y hay personas samaritanas Que a través del movimiento innovador El movimiento MIDE Piraña 047, Javier Monilla Y José González Espillo Y un servidor Han mandado Unas ayudas, un aporte para toda la comunidad Para darlas a las personas que más necesiten Así como ustedes Así que Nosotros de ustedes no nos olvidaremos Estaremos pendientes Dándoles las ayudas que manden otras personas Para que les lleguen Gracias a Ramón Reyes Y a Mario Mota Por su ayuda Se le agradecen el alma Gracias a ustedes Son gracias a Dios también Adiós Short Como Candideto Todo lo hubo mandado de Dios Uno de las que mandiamos artificialmente Lo hace Llarga Si primero Dios Porque sin presidente Puedo estar aquí ayudando a ustedes los que crean que pueden ayudar aquí a esta persona con cualquier cosa hasta con clavos no importa no va a decir nosotros lo hacemos llegar de cualquier manera cualquier modo a necesitar mire esta es la forma de vivir pero gracias a dios que están vivos hay muchas personas que yo sé que puede nosotros podemos contar ayudando a más personas que nos necesitan nosotros somos pobres y por eso nos está ayudando a que nosotros sigamos ayudando a más personas así que estaremos esperando cualquier cosa de su ayuda su aporte que cualquiera lo pueda hacer la vez pasada se les trajo alimentos esta vez un poco de dinero para que se puedan comprar su medicina y lo que necesiten mediante dios mediante una tercera vez con esa persona que colaboran con nosotros podemos traerle hojas de cine algunos palos para que acudigen su techo y vivan mejor así que Dios los siga bendiciendo y eso fue gracias a ramón a breve ramón 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 y a mota Gracias a Durango, gracias a Amir Reyes y a Mario Montas. Gracias, gracias. Gracias por todo. Y como yo les digo, para el próximo año les vamos a poner algo más. De no ser dinero, porque el dinero se le gana algo que se espera que hayan utilizado para más tiempo. No se les sabe, pasen una tarde. Gracias. Somos ciego, no podemos trabajar. Gracias. Que Dios se los recompense. Amén, eso sea. Mire, el de la matica, el hombre. Sí, el de nosotros. ¿Cómo estás? Perdón. Yo aquí. ¿Aquí estás, me dueño? Sobre el pie. Porque, hubo varios personas que mandaron una ayuda, un aporte a la medicina. Sí. No solamente a usted. Sí. A varias personas más. Por aquí, usted sabe. Para que si cualquier cosa, por ejemplo. Si vamos a seguir ayudando, lo que sea, vamos a seguir financiando usted. Sí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Él, usted, González Pili. Él fue uno de los que sirvió con la ayuda de los huevos y Oliver. Javier Bonilla, también, que nos trajo aquí. O sea, no se me ha llegado aquí. O sea, no se me ha llegado aquí. Claro. Ojalá. Ojalá siga mejorando. Ojalá siga mejorando. Ojalá siga mejorando. Y yo le voy entregando, ¿sabes? Lo que es. Como le digo, nomás nos falta comer a la persona más. Para que compre la medicina. Y cosas. Claro. Ya usted sabe, oye. Nosotros le damos más par. ¿Cuánto se llama, Miguel? Griselda. 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 ¿Y tú? Griselda. 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 ¿Son sus hijos de ellos? No, son más. Son más. Ok. Ya usted sabe, doña. Ah, pues un placer, amiguita. Que se me melore pronto yo. Cuídense. Cualquier cosa, si la gente sigue ayudándole a ustedes y a los demás, nosotros sigamos viniendo. Gracias.